Miren ustedes, estamos ingresando, señores ya a Omas, estamos ya en las inmediaciones del pueblo de Omas. Ya estamos llegando en realidad. Esta es la entrada a Omas, bienvenidos. Pertenece a la provincia limeña de Iaúyos. Espero disfruten. De aquí en la siguiente porción de cerros, estamos llegando ya a Omas. Bienvenidos, miren ahí. Ahí enseñe viajera, por favor, la carretera.